Hermanas y hermanos en Cristo, hoy nos reunimos para celebrar una de las festividades más significativas en la vida de la Iglesia, Pentecostes. Es un momento de gran alegría y renovación espiritual en el cual recordamos y honramos el descenso del Espíritu Santo sobre los discípulos de Jesús. Pentecostes marca el fin de la Pascua y el comienzo de una nueva etapa en la historia de la salvación. Después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, los discípulos estaban reunidos en un lugar cuando de repente se escuchó un ruido como el de un viento impetuoso que llenó toda la casa. Fue entonces que vieron lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos y fueron llenos del Espíritu Santo. Este evento transformador marcó el comienzo de la Iglesia cristiana. Los discípulos que anteriormente habían estado temorosos y escondidos, ahora salieron y comenzaron a proclamar valientemente el mensaje de la salvación de Jesús. Hablaban en lenguas que no conocían, pero que eran entendidos por personas de diferentes naciones y lenguajes. La barrera de la diversidad lingüística se desmanció ese día, ya que el Espíritu Santo capacitó a los discípulos para llevar el Evangelio a todas las personas. Hoy en día, como creyentes, también somos llamados a ser testigos del poder transformador del Espíritu Santo. El Espíritu nos capacita y nos guía en nuestro caminar cristiano. Nos da dones espirituales para identificar y fortalecer la Iglesia y nos da el coraje y la valentía para proclamar el mensaje de Jesús en el mundo que lo necesita desesperadamente. En Pentecostés, también recordamos que el Espíritu Santo no solo nos remodeló, sino que también nos une en amor y comunión. La Iglesia es una familia diversa, pero unida en Cristo. A través del Espíritu, somos parte del cuerpo de Cristo y podemos experimentar la verdadera unidad y unidad. En un mundo lleno de divisiones y conflictos, el Espíritu Santo nos llama a vivir en armonía y amor con otros, mostrando al mundo el amor de Cristo. Hermanas y hermanos, en este Pentecostés, busquemos renovarnos en el Espíritu Santo. Oremos para que el Espíritu nos llene y nos capacite para vivir una vida cristiana plena y efectiva. Oremos por una nueva evolución del Espíritu Santo en nuestra Iglesia y en nuestras vidas personales. Oremos para que seamos fortalecidos y guiados por el Espíritu en todas nuestras acciones y decisiones. Que este Pentecostés sea un reportatorio para nosotros de la presencia constante y el poder transformador del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que podamos ser fieles testigos de Jesús, llevando el mensaje de la salvación y el amor de Dios a todos los rincones de nuestro mundo necesitado. Amén. Amén.